Si no hay nada en silencio, si uno solo pudiera gritar, porque fue despertado en las mentes, y el prego que podía quedar. No se quiera tu cultura a diario, destruyendo si quieres mirar. No me viven a ti como ellos, si me despierta, no es que me caer. Y yo no te vas, y yo no te vas, porque quiero subir las cositas. Y yo no te vas, y yo no te vas, porque quiero. Y yo no te vas, y yo no te vas, porque quiero. Y yo no te vas, y yo no te vas, porque quiero subir las cositas. Y yo no te vas, y yo no te vas, porque quiero. Y yo no te vas, y yo no te vas.